La Iguana.tv Del Virreinato de Santa Fe y la Capitanía General de Venezuela, que está en la Carta 4 del Atlas Geográfico Histórico de la República de Colombia. Aquí está el mapa, un inmenso territorio del Virreinato de Santa Fe, de lo que hoy es Colombia. Y toda la parte oriental ocupaba las Guayanas, 1742, ¿correcto? Aquí hay un segundo mapa, cuando el Reino de España saca el decreto creando ya los límites de la Capitanía General de Venezuela, 1777, esta es Venezuela, era una Capitanía General, no era un Virreinato. Venezuela para entonces no tenía grandes riquezas, que era la base para declarar los Virreinatos. Ustedes pueden ver muy claramente aquí lo que es el oriente del país, lo que es el Estado Sucre, lo que es del Tamacuro, aquí está la salida del Orinoco, y aquí está todo el territorio de la Guayana, toda la Guayana, una zona del macizo guayanés, una de las zonas más antiguas del planeta, y todo lo que es el Esequibo, la Guayana Esequiba, Capitanía General de la República. Aquí tenemos un primer mapa político de Venezuela, de 1810, que también incluye toda la Guayana, y tenemos el decreto constitucional, donde en la Constitución de 1811, los constituyentes declaran que el territorio de las Provincias Unidas de Venezuela será completamente el territorio de la Capitanía General de Venezuela, en el decreto de 1777. Luego, aquí les puedo mostrar el mapa llamado de Codazzi, 1836, de Agustín Codazzi, que es el mapa de la Venezuela, ya cuando se separa de la Gran Colombia, ¿correcto? No me pusieron aquí el mapa de la Gran Colombia, yo preferiría mostrar ese mapa, déjame buscarlo aquí en los documentos, en el mapa de cuando se funda en Angostura la Gran Colombia, queda muy claro también, queda muy claro, aquí está, aquí está, el mapa que les mostré ahora, el decreto y lo que es todo el territorio de Venezuela. Aquí está el mapa de político de Agustín Codazzi, y ustedes ven ampliamente el territorio venezolano. La iguana.tv, la verdad hecha tendencia.